Aire para vos. Aire para Ezequiel Zárate. Eze querido, renovamos el saludo, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Agu, chicos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. También para vos, amigo. ¿Dónde te encuentra la producción a esta hora? Vamos a comentar un hecho terrible que sucedió este fin de semana, algo lamentable porque es un hecho de inseguridad más en la ciudad de Santa Fe, violento, que sucedió en las inmediaciones de calle Entre Ríos y 9 de Julio, Barrio Sur, un domingo muy, muy tranquilo, como fue el pasado domingo, a las 3 de la tarde, se registraron las imágenes que seguramente pueden ver a través de Aire TV, un hecho como verano, donde una mujer de 73 años estaba cruzando calle... A mirar cómo la tienen en el piso, es tremendo. Es terrible. Estaba cruzando calle Entre Ríos y se le acercan en una moto 12 delincuentes, uno de ellos baja y le termina robando a la fuerza la cartera. Primero le agarra desde la parte de la correa y después, ante la resistencia, la poca resistencia que tuvo la señora de 73 años, termina cayendo a la calle, termina cayendo al suelo, como se ven tan descriptivo en este video. Un hecho que preocupa y mucho a los vecinos de la zona, porque pudimos hablar con algunos de ellos y me mencionaban que los domingos es prácticamente muy, muy tranquilo. No hay nadie en esa zona de Barrio Sur. Estamos hablando de las inmediaciones de detrás. Sería de la zona más hacia el sur de casas de gobierno, legislatura y todo ese sector del casco histórico. Así que es lamentable, muy preocupados los vecinos. También algunos han... Qué bronca de ver esto realmente, ¿eh? Es muy doloroso. Me da muchísima bronca. Ver que traten así a la gente mayor, sé que por ahí es recurrente decirlo, pero ver las imágenes te da muchísima bronca. Porque encima es una señora de 73 años que en la forma que cae, le cuento a la gente que no está viendo, cae con la cadera. Literalmente. Al cemento. Al asfalto. Una persona de 73 años, bueno, la gente lo sabe, se quiebra la cadera y recuperarte te puede costar la vida entera. La parte de intervenciones, intervención psicológica, lo que conlleva, ¿no? El malgaste físico, pero con la violencia que la ejerce una persona con total impunidad. Bueno. Y esto pasa actualmente. Ahora porque tenemos imágenes, pero esto pasa. Sí, sí, pasa. Permanentemente. Me mencionaban que se vienen dando muchos asaltos de esta modalidad con motochorros, donde uno de ellos desciende de la moto, corriendo, termina robándole o arrebatando algo a la persona y después rápidamente vuelve a subirse a la moto. Todo esto siempre pasa en estos horarios, ¿no? La siesta en este sector es muy tranquilo. ¿Reclaman patrullaje los vecinos por la zona o cómo está esa situación? Sí, han mencionado una zona del casco histórico que tal vez observan un poco más de patrullaje, pero de todas maneras nunca es suficiente, ¿no? Y más cuando pasan estas cosas, porque no es la primera vez que sucede, si bien, como dicen ustedes, porque están las imágenes, uno tal vez lo puede ver con esta claridad. Y con respecto a la señora hay que decir, ¿no? Que después, no sé si está en el video o no, pero se termina levantando, ¿no? Por sus propios medios, va a ir a la vereda y va a buscar ayuda. Después termina haciendo la denuncia en la comisaría segunda, ¿no? Que están General López y Saavedra. Ese querido, volvemos en un rato. Ya seguramente quizá vos en Pasan Cosas, ¿te parece? Dale, Agu, chicos, hasta la próxima. El señor Ezequiel Zárate desde el móvil de aire de Santa Fe. Ya venimos.